El 4 de febrero de 1992 marcó el inicio de la revolución bolivariana. Un grupo de jóvenes militares, liderados por el entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, en compañía de otros militares activos, se alzaron contra el orden impuesto por el imperialismo. Hoy Mérida recuerda este día como el despertar de un pueblo que nunca más será sumergido en el hambre y en la miseria. El 4 de febrero de 1992 se inició la rebelión militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Esto se debe a que el presidente Carlos Andrés Pérez ya con opiniones diametralmente opuestas a las de su primer gobierno. Desde ese momento empieza la desigualdad y los problemas socioeconómicos del país. Todo empezó a las 12 de la noche y terminó a las 4 de la madrugada, ya que decidieron rendirse para que no se siguiera derramando más sangre, ya que en la casa militar alguien había traicionado al presidente. En ese momento privaron de libertad a nuestro presidente, pero antes de que lo privaran totalmente, le permitieron dar una rueda de prensa, en la cual dijo, cito textualmente, compañeros, oigan este mensaje de solidaridad. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento. El movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Y desde ese entonces es donde está la frase por ahora. ¿Qué has aprendido de la revolución? Bueno, mira, he aprendido que la revolución es lo que fortalece a Venezuela y creo que más que todo el socialismo es lo que se deben inculcar los valores. Efectivamente nosotros el 4 de febrero como pueblo, como pueblo venezolano, asumimos la responsabilidad que tenemos ante la tarea de la transformación del mundo, la necesidad de la transformación del mundo. Después de 21 años, los objetivos planteados siguen vigentes. Por eso se hace necesario fortalecer la organización y profundizar la conciencia. Bueno, yo considero que todavía hay más objetivos por cumplir. La misión es gigante. La misión nada más y nada menos se propone ahora, hoy en día se propone nada más que la salvación de la humanidad. Porque sabemos que al ritmo desenfrenado en el que está el sistema capitalista, en el que está aún Venezuela inmersa, no vamos a durar, bueno, el comandante Fidel dice no más de 50 años, pero los objetivos aún no han sido cumplidos. Se ha avanzado, se ha avanzado gigantemente, se ha avanzado en la dignificación del ser humano, se ha avanzado en la visibilización del pueblo. Joven militar y efluvio de sol venezolano, para arder en tu mano conquistadora, hemos nacido para siempre contigo, en la sangre combatiente de Chávez, de Fidel, del Che y de Zamora, para arder con tus venas. Joven venezolana, militante, combativa, hemos venido a nacer contigo en tu brazo libertario. ¡Gracias!